Corridos 2022 con los hijos de García, esto dice todo veo, jálese carnal No gasto mi tiempo, trabajo pesado, billetes volando, se va acumulando Carritos del año que voy manejando, morritas que de antes que ahora se arrimaron Para que les viento, saco a lo pendejo, pero es peligroso, drogas que manejo No faltan las ratas cuando las atrapan, le pisan la cola y hablan de su papa Yo trabajo solo, cual pinche ayudante, me ayudan mis huevos pa' no tropezarme Le piso a la troca que se despedace, si traigo a la chota que verga me vale Yo me pinto solo, para los dergazos, traigo varias armas, poripa y me pago Cachas de diamantes, sacudas, tabeo, cuida este desmadre en el que yo me enredo Disfruto la vida, hoy estoy sonriendo, ya mi madrecita, yo soy su trofeo No le falta nada, de eso todo veo, también pa' mi nana, todos sus deseos Yo no quiero amigos, son todos culeros, yo prefiero morras, que me den su cuerpo Soy enamorado, del chavo me vieron, aunque era chaparro, varias se subieron Viernes va llegando, me veo festejando, morras mensajeando, para instagrarnos Ya me les despido, me los guacho al rato, no estén en la calle, me los llevo de paso Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero